Gracias por tu informe Magali. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Hoy es la gran final de esta temporada de Sin Seno, Si Hay Paraíso, cuando finalmente todo saldrá a la luz. Vamos a ver el nuevo rostro de la diabla y sabremos qué pasa con el trío amoroso entre Albeiro, Doña Hilda y Catalina la Grande. Y aquí están precisamente dos de las protagonistas, Catherine Siachocchi, Doña Hilda y Fabián Ríos. Albeiro, wow, que invitados del lujo, mis amores. ¿Cómo estás? Óyeme, mira, yo les voy a decir una cosa. Yo estaba maquillándome hoy. Les dije a las chicas que ustedes venían para acá. Y me decían, ¿pero con quién se queda? ¿Con quién se queda Albeiro? ¿Con Doña Hilda o con Catalina? Albeiro se queda con el amor. Con el amor. O sea, en otras palabras, no me van a decir, hay que ver esta noche el capítulo. Ay, ay, ay. Sí, aquí estamos, imagínate, finalizando ahora esta temporada, tú que nos has dado así la patadita de la buena suerte. Siempre. Desde la primera que hemos venido acá a decir que arrancamos. Llevamos más de 10 años en esto, yo creo. Mira, qué nota, ¿no? Sí, hombre. Hombre, esto sí, digamos en el final. ¿Lo puedo decir o no? Sí. Pues con la buena suerte que nos ha dado. ¿Le decimos? Ay, ay, dime, 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 ¿qué hay? En el oído, a ver, en el oído. ¡Ay, ay! Bueno, yo solamente les puedo decir una cosa. Las chicas en el salón de maquillaje decían, pero imagínate, empezó con la hija, después está con la madre, ¿cómo va a volver con la hija? ¿Cómo va a ser? Esto es una indecencia, esto es una inmoralidad. Yo no sé lo que va a pasar. Y entonces decían las otras, sí, pero es que a veces eso pasa en la vida real. Tenían un lío ahí que yo no sé ni qué va a pasar, pero bueno. Es que yo creo que eso es de las maravillas que tiene este libreto. Y Gustavo Bolívar, que es nuestro escritorio, y es poner conflictos reales y en los que la gente se puede poner de un lado o del otro. Exacto. Los hombres proyectados en Albeiro disfrutan con tremenda mamá y tremenda hija. Yo vivo feliz. Bueno, tú eres feliz, pero la verdad es que yo no sé cómo tú puedes, porque tú no tienes como un... Yo creo que esto es como, te tienes que clonar o algo, porque la verdad que yo te... ¿Tú cómo duermes de noche, Albeiro? No puedo dormir, pobrecito, no puedo dormir, porque Hilda ya no le da ni la hora. Está pendiente del perro y yo comprándole purina al perro para que se divierta, Hilda no me mira. Entonces Albeiro, pobrecito, sufriendo por las dos mujeres de su vida. Bueno, pero esta noche va a pasar algo grande, esta noche vamos a ver el nuevo rostro de la diabla. Uy, todos estamos a la expectativa. Eso va a pasar... O sea, no es como que lo van a dejar para la próxima temporada. Yo voy a decir algo... Esta noche lo vamos a ver. Yo voy a declarar algo. Ay, cuidado. Yo voy a declarar algo. Que todos los televidentes se van a enamorar más de la nueva diabla que viene para Sin Seno Sin Paraíso. Pero ¿en qué sentido? Se van a enamorar de su fuerza, del fuego que trae y sobre todo las ganas de sacar adelante a la diabla. Debe ser la diabla y seguramente va a ser con mucho más éxito. Pero por supuesto, esperamos que la gente siga dando ese espaldrazo Sin Seno Sin Paraíso porque trabajamos con mucho amor y esfuerzo y se merece este proyecto. Mira, es que te digo de verdad, ustedes tienen entre todos, tienen una química y una cosa que hay veces que la gente dice hay otra serie más, pero es que ustedes se lo han ganado porque ya están conectados, ya tienen esa fibra que los hace pues tener éxito. Es que es un libreto tan maravilloso, tan bien escrito y tan de la calle que la gente se ve reflejada en todos los personajes. Tápate los ojos, doña Hilda, tápate los ojos porque esto si no... ¿Qué va a pasar? No, no, tápate los ojos porque yo creo que esto no está apto para cardíaco. Dios mío, ese beso fue cardíaco. Y después... Esta noche, esta noche todo se sabrá. No, y es que sufriendo Albeiro. Necesitamos todos a las nueve de la noche que están pendientes de Sin Seno Sin Paraíso. Nueve de la noche en punto. Nueve, ocho centro, ¿no? Ocho centro. Bueno, yo solamente les voy a decir una cosa, les deseo mucha suerte, sé que van a estar sentados en esta misma silla bien pronto porque hay otra, viene por ahí, esta es esta noche, el de esta noche. Vendrá otra temporada más porque como ustedes siempre saben nos hacen sufrir hasta el último momento para después continuarlo. Y qué malo si se acabara, ¿no? Lo bueno es que continúe. No, y al final de esto es que es tan bueno que yo como actriz estoy esperando ya el nuevo libreto porque necesito saber qué es lo que va a pasar ahí. Bueno, cuando eso pasa es un buen síntoma. Oye, la mejor de la suerte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos...